qué tal charlis cómo estáis espero que muy sanitos y muy sanitas en vuestras casas hoy en ese cine de confinamiento en esas series de confinamiento esas opiniones que estamos haciendo de pelis y series que podéis ver en casa a través sobre todo de plataformas de streaming vamos a hincarle el diente a un clásico delicioso y maravilloso tiempos modernos del gran charles chaplin de charlotte como le llamamos por por menos aquí en españa bueno esta peli es del año 36 es en blanco y negro curioso que sea del 36 aquí por ejemplo nos estábamos empezando a pegar tiros en una guerra civil absolutamente nefasta triste horrible que jamás ojalá jamás se hubiese producido pero al otro lado del charco pues la vida continuaba y el cine continuaba y el amigo charles chaplin pues estaba estrenando esta este maravilloso título que supone un punto de inflexión dentro de su carrera porque porque charles chaplin venía sobre todo de hacer cine mudo hasta ese momento el cine sonoro ya se había inventado pero él continuaba haciendo sobre todo películas como digo mudas o no sobre todo sino películas mudas hasta este título en este título se incorporan determinados efectos sonoros se incorporan diálogos e incluso al final el propio charles chaplin nos deleita con una deliciosa interpretación de una canción una canción pues en un idioma completamente inventado que es una especie de mezcla entre el francés el italiano y no sé qué más bueno viene a cuento porque hay una hay un momento en donde debe de cantarlo leyendo una letra pero no es capaz de hacerlo la improvisa y de ahí viene toda esta historia bueno pues hasta incluso como digo al final pues el amigo charles chaplin se reserva esa deliciosa perla como es verle cantar o o más bien escucharle cantar una película que dentro del aspecto de su banda sonora que siempre chaplin al menos siempre dijo que él era el que la componía o que él era el que la imaginaba aunque fueran otros después los que las orquestaban y también tuvo muchos problemas con asuntos de plagios etcétera etcétera que algún día hablaremos pero bueno en lo esencial en esta película aparece por primera vez también el tema musical smile ese es más bueno pues aparece aquí aunque es sólo en su versión musical posteriormente se le pondría letra se añadiría letra y a esa canción que ya conocemos pues actualmente que estamos hartos de escuchar y que por ejemplo pues aparecía de una manera muy significativa en uno de los estrenos más interesantes del pasado año mejores del pasado año como es joker bueno pues todo eso hacía que la película tiempos modernos pues fuese una película muy moderna dentro de la filmografía del amigo chaplin también era una película cuyo título tiempos modernos es muy idóneo porque retrataba la llegada de las nuevas tecnologías a la vida de las personas y particularmente su implementación dentro de los modelos industriales es decir como esa tecnología pues había llegado a la industria y como el hombre pues era alienado cada vez más el trabajador era cada vez más oprimido era cada vez más exprimido por parte de la industria del empresario que aquí aparece curiosamente también hablando de modernidad pues dirigiéndose a sus empleados a través como si fuese de unas pantallas y unas cámaras de vídeo que ahora lo tenemos todo eso muy asumido pero que en aquella época no era no era porque era absolutamente insólito por supuesto que se pusiese que se pudiese intercomunicar y hablar con la gente esto que hacemos por ejemplo en un portero automático hoy pues en el año 36 era absolutamente imposible bueno pues eso sale en la película de chaplin que es muy deudora también de metrópolis de fritland con esa idea de de esa industria que aliena a la persona y en donde los obreros pues son recordados aquellos que entraban en la fábrica de metrópolis así bueno pues el dos obreros pues son prácticamente mano de obra carnaza barata para para esa industria absolutamente devoradora bueno ahí tendríamos que hablar también sobre si la película en cierta manera pues es una reivindicación de ideas comunistas tan tan perseguidas posteriormente en hollywood y que si esta era la ideología de chaplin sobre lo que también podemos hablar y sobre lo que se le acusó en su momento etcétera etcétera pero bueno no es el objeto de la crítica pues traer eso a colación pero sí que es cierto que aparte de todo esto pues vemos cómo hay manifestaciones de obreros hay también un retrato pues muy crudo de las condiciones en las que se vivía en la pobreza en los estratos más bajos de la sociedad sobre todo porque hemos de pensar que es una peli que viene a continuación del crack del 29 cuando la sociedad americana pues estaba absolutamente pues deprimida no había trabajo había hambre y había revueltas sociales como consecuencia de todo eso y eso aparece en la película que también tiene un componente emotivo porque hay una hay una familia de huérfanos hay una huérfana que se encontrará con el personaje de chaplin una huérfana que la interpreta por el codar que está maravillosísima en esta en esta película que tiene una presencia escénica realmente estupenda y que siempre me ha apasionado pues su rostro bueno pues está realmente fantástica aquí en tiempos modernos es una peli que además os recomiendo que veáis en familia porque en este caso concretamente yo la he podido ver o la he visto con mi hijo con mi hijo de siete años y la ha disfrutado de una manera colosal de hecho cuando terminó lo que fue era la primera película de charlotte que veía y bueno me dijo me encantan las películas de este hombre tenemos que ver otra de este señor tenemos que ver otra mañana me gusta mucho el cine antiguo fue lo que me dijo nada más terminar terminar la película luego lo que me transmite es aparte de una grandísima esperanza y orgullo en que mi hijo sea un estupendo cinéfilo pues lo que me transmite es que las películas de charles chaplin son universales y transgeneracionales de manera que los adultos aparte de disfrutar con el slapstick con la comedia más física con lo que se cultivaba o cultivaba chaplin en esas películas aparte de disfrutar de eso que es sobre todo lo que disfrutan los más pequeños pues también los adultos pues podemos disfrutar de todo ese trasfondo que hay detrás y que os acabo de comentar todo ese análisis en cierta manera todo ese retrato costumbrista de la sociedad menos favorecida de aquella época y de aquel tiempo así que os recomiendo vivísimamente que os zambulláis también en los clásicos no todos son estrenos de netflix o estrenos de plataformas digitales súper modernos súper maravillosos hay un cine clásico en blanco y negro estupendísimo que si tuvo éxito en mayúsculas y si es una piedra fundamental de la de la historia del cine es por algo y ese algo es porque es sencillamente maravilloso e irrepetible así que ahora que tenemos tiempo ahora que tenemos oportunidad pues es muy buen momento para ver esas películas que como digo además se pueden ver en familia las podemos ver y las podemos disfrutar todos desde el más pequeño hasta el más grande bueno pues esto es lo que os quería contar hoy recomendaros vivísimamente que veáis tiempos modernos de charles chaplin en donde él escribe dirige interpreta hace la música y todo eso como siempre hacía en sus películas o por lo menos acreditaba él en los títulos que hacía y seguiré contaros seguiré contándoos todo lo que vaya viendo y que podáis encontrar como siempre digo pues en esas plataformas digitales para que por lo menos este ocio confinado que tenemos obligación de estar pues por lo menos sea pues sea disfrutable al máximo posible si os ha gustado este comentario pues recordad a me gusta las manitas corazones suscribiros al canal si estáis viendo la la opinión express en youtube y bueno pues eso que soy harry callahan y que os seguiré contando las cositas que veo como siempre os digo que tengáis buen cine en casa